Pregón íntimo de la Semana Santa de Sevilla, año de 1962. Presentador, don José Crespo Salado. Pregonero, don Francisco Pérez y Pérez. Amigos y cofrades íntimos, mi tarea hoy es difícil y al mismo tiempo grata, ya que por circunstancia tengo la noble misión de presentar hoy, primer domingo de cuaresma, a nuestro querido amigo y pregonero íntimo de la Semana Santa, sevillana del año 1962, don Francisco Pérez y Pérez. Sevilla hoy se viste de fiesta, y en esta mañana dominguera de primavera cercana, porque ya el olorcillo es confundible, y en el ambiente flota en su olor a varita de San José, alelí y lírios tempranos, y en los templos se celebran cultos mayores en las cofradías, y por aquí y por allí, ya más de una vez se suele escuchar una saeta, ese cante grande que se adentra en su alma, para decirte que se acerca la Semana Santa. Un hijo de esta Sevilla sin paz, un sevillano neto, va a pregonar a los cuatro vientos, la gloria de un pueblo que nació para rezar y meser, a los Cristo y vírgenes, que pasean su belleza y hermosura por estas calles en flor. Grata es mi tarea y difícil, como os dije antes, porque se trata, como en esta ocasión, de presentar a un amigo al que todos conocemos, porque Paco, llamémoslo así, o mejor dicho, Pérez y Pérez, que así es como le conocemos todos, él por sí solo tiene su presentación hecho. Nació en un barrio de lo más puro que existe entre la alamera de El Turé, cuna de un gran torero y la calle de la Feria, a la sombra de un nusantor, bajo el manto de la reina de todos los santos, donde tantas y tantas veces le vimos junto a su padre. Yo que he tenido la dicha, como muchos de ustedes, de convivir con él, hemos podido apreciar esa sevillanía que lleva dentro. Para él, todo el año, es Semana Santa. Un domingo salió Madre de Dios del Rosario, patrona de los costaleros, la que pasea su hermosura por el barrio de Triana. Otro fue, esa virgen chiquita y bonita, esa reina del Rosario a la que se le está quedando dormido, el sol que lleva en sus brazos, como le dice Buzón. Aquel otro fue la virgen del amparo, y allí, junto a ella, encontrará a Zapere y Pérez, sin faltarle ningún ángel. Su amor, más querido, lo tiene en esa reina y señora que tengo a mi derecha, y que él tiene el buen gusto de que presida esta reunión de comprado. En esta virgen morena, bella perla de San Gil, sol de la Macarena, en esa rosa temprana, virgen de locos, amores y estrella de la mañana. De niño, quiso Dios premiarle con voz de oro, para que noche tras noche, y en tantos centenarios, pudiera cantarle la gloria a su bendita madre. Y hoy, al cabo de los años, quiere de nuevo Dios, que con voz clara y segura, vuelva a cantar en este pregón, ese amor que siente, por esos cristos y esas virgen de Sevilla. Mi misión, aquí termina. Y a mí, y a ti, nos toca callar. Y si algún mudo se hace en tu garganta, dale rienda suelta. Déjalo balar, como una plegaria a los pies de esa bendita virgen de sus amores. Paco, tú tienes la palabra. La virgen morena de San Gil, espera y escucha tus alabanzas. Pero como tú, ninguna estrella de la mañana, de Morena, de Juncal, y de Gracia Sevillana. Pero como tú, ninguna, porque tú eres la giralda en repique de alegría por los caminos del alba. Y también, torre del oro entre espumas recamadas y guadarquivir de encajes con orillas de esmeralda, porque en su cauce navegue tu pena de sal amarga. Pero como tú, ninguna, porque tú eres la bandera del cantor y la ternura en el mástil de esta tierra, rincón de amor y ventura. Y eres su calle de cielo, y eres su plaza escondida, y eres cristal de sus fuentes, y eres luz de sus esquinas, y eres flor de sus jardines, y eres venda de su herida, y eres su escudo de gloria, y eres sangre de su vida, y eres árbol de su sombra, y eres rosa de su espina, y eres ala de su hueso, y eres campana en su arista, y eres perfume en su ambiente, y eres color en sus días, y eres copla en sus sentires, y eres su faro, y su guía. Por eso a ti, Macarena, tallada en jardín de brisas, con las jubias celestiales del dolor y la sonrisa, te hicieron la soberana de las legiones divinas, te coronaron de estrellas, te proclamaron bendita, y te bajaron los ángeles para dejarte en Sevilla. Por eso reinas habrá, pero como tú ninguna. Sirvan estas palabras, esta poesía, para destacar la presencia en el pregón íntimo del maestro de pregoneros, don Antonio Rodríguez Buzón, la cual a la vez temo y agradezco sinceramente. Muchas gracias, Pepe, por tu maravillosa presentación, que ha tenido en todo momento el sello característico de tu simpática llaneza y de tu alto sentido de la amistad. Muchas gracias también a todos ustedes al honrar con vuestra presencia esta vuestra casa. Aún nuestra retina conserva con toda nitidez y claridad aquellas bellas estampas del pregón del año pasado. Y seguimos viendo a esas monjitas, a esas santas hijas de Sor Ángela, que tan maravillosamente nos pintara Pepe Crespo, haciéndonos pasar uno de los mejores ratos de nuestra vida. Realmente, cuando se ha nacido aquí, en Sevilla, si no estas, otras estampas siempre se tienen presentes, desde la entrada de la amargura hasta el regreso de la sagrada mortaja. Y la imaginación del sevillano, por lo menos una vez al día, recuerda estas escenas horas patéticas, horas dolorosas, o bien con la nota simpática del detalle o del buen gusto. Es esa nuestra forma de ver las cosas, porque indudablemente el sevillano tiene una forma especial de ver las cosas. Es como si Dios, al nacer nosotros, nos pusiera en los ojos algo así como un cristal encantado o maravilloso, algo que aumentase el brillo de todo lo que vemos. Es esa la forma de sentir, de verlas, de adivinarlas. Es ese algo interior que nos cosquillea agradablemente en el espíritu cuando se acercan estos días. Es eso lo que nos hace oler algo que realmente no tiene olor, pero que nosotros sí que lo notamos. Corren días antes del domingo de Ramos. En Sevilla sólo se habla de cofradía y como complemento de la feria de abril, que días más tarde vendrá a poner su broche de oro luminoso a la aromada primavera sevillana. Se habla de tal cofradía y de la primera corrida, la segunda de feria. En Calle Sierpes unos chiquillos venden el clásico programa con la lista de las cofradías. Detrás de los cristales del café o de la barbería, los dos señores gordos discuten tal o cual medida tomada por la autoridad para contribuir con ello al mayor esplendor de nuestras fechas. Todos trabajan, cada uno por su lado. Las iglesias pintan sus puertas, los escaparates exhiben las mejores jalas y los hombres empiezan a preocuparse de si el sastre les tendrá para el domingo de ramo el terno azul marino. Empiezan a verse los primeros coches a la jerezana, hasta de con cinco caballos. Los cocheros de ancho, chaquetilla corta, vivas fajas y flecos en las polainas. Florecen patios y balcones. Aparecen los cordobeses de ala muy ancha. En el centro, en una tienda de sabor típico, las inglesas compran mantones y encajes y los ingleses navajas con picos de pájaros. Suenan Velázquez, Zurbaranes, Murillo y de otro lado la Roldana, Montañé o Campo, muertos que resucitan para enferborizar a los vivos. El hábito de Santa Teresa, el recuerdo de Solángela y el corazón de Don Juan Alma de Ijozalgo transcienden de sus sepulcros con la señera fegura de Joselito el Gallo de Guía y sus recuerdos se derraman a raudales por las luminosas calles de Sevilla, cuna de muchas y pasadas glorias y ciudad del arte donde se encuentran por doquier las raíces del salero. Vístense las calles con los clásicos colores de la paleta, blanco, azul, ocre, calles como cruces, doncellas, su zona, todo un poema en los nombres de las calles sevillanas. Traviesamente se escabullen entre las sombras, hostigadas por el parpadeo de las estrellas como queriendo alargarse y estrecharse aún más. Calles sin salida entre rejas floridas y encalados muros con la alegre sorpresa de un retablito de algún santo devoción de los vecinos. Tejados y balcones avanzan en la altura para besarse bajo la cómplice luz de un cielo azul oscuro. Abajo, las festoneadas cancelas de hierro de calada filigrana, diáfana como los encajes de las femeninas mantillas coloquian junto al receloso postigo verdinegro que bosteza romántico al amparo del mortecino reflejo de un farol. Plazas, tantas plazas, plazas de Doña Elvira, cuatro caras de un perfecto rectángulo que la ciñe con la pertinaz inexistencia de un estilo, de un mismo tema, un surtidor místico e incansable repitiendo rítmicamente lo mismo, las mismas palabras de amor, de consuelo, de felicidad, hasta enloquecer de lleno en el amor brujo de falla. Por el fondo y en lo alto del esquinero izquierda de la plaza se otea el airoso copete de la giralda, el giraldillo, atrevida estatua de la fe, veleta perenne de la moruna y cristiana torre, torre que lleva la perfumada plegaria de la primavera en la tierra de María Santísima hacia el mundo de las estrellas. Hay que haber nacido aquí, en Sevilla, a las benditas plantas de la Virgen de los Reyes, aquí en Sevilla, bajo la acariciadora mirada de la que está en San Gil reinando en nuestros corazones. Hay que haber nacido aquí, en Sevilla, para verse llegar la Semana Santa con su eterno preludio que comienza con las frases que todos conocemos y que tantas veces, año tras año, hemos pronunciado en el mismo sitio y a la misma hora. Así lo creo, así lo confieso, así lo prometo y así lo juro. Y continúa sonando este preludio cuando a los dos o tres días llegas a casa a almorzar y tu hijo, gozoso, te espera impaciente para decirte que de los juevecillos que guardaste el año pasado han nacido una multitud de gusanillos de seda. Sonríe, te metes la mano en el bolsillo y le das unas perras para que vaya a comprar hojas de morera a la viejecita que está en la esquina y melancólicamente se da uno cuenta de que ya ha pasado un año más y de que ya está aquí otra vez San José y continúa sonando este preludio con los sones cuando la noche es silenciosa y se vive en el barrio Macareno de las trompetas y tambores de los armados y este mismo preludio continuará sonando esa noche en que llevas al Cristo a su paso pero para eso hay que haber nacido aquí en Sevilla a la que todo sevillano adora por eso mismo por haber nacido en ella y porque guarda la esperanza de que el azul de su cielo será el infinito de su última mirada. ¿Quién de nosotros en sus peregrinos pensamientos no recordó una de esas noches de noviembre la gallarda silueta de un don Miguel de Mañara y Vicentelo de Leca por los tenebrosos claustros de la caridad y aquí ya el pensamiento se hace casi soñador y lo vemos llegado a Sevilla una noche de Viernes Santos el gran poder en la calle vuelan las aetas una de ellas le hiere el corazón se estremece su cuerpo se le hiela la sangre altiva en sus venas ve como la tierra cubre su cuerpo y los gusanos devoran su carne y en alas de una voluntad invisible que abate a los más fuertes inca su rodilla en tierra y medita ya en el alba germina en él ese cuadro de valdez leal en el convento de la caridad y la cofradía de enterradores y ajusticiados y es su propia mano la que escribe en su tumba uno de los más bellos epitafios que se conocen aquí yacen los huesos y las cenizas del peor hombre que ha habido en el mundo y es en resumen señores que Sevilla manda sobre el pensamiento yo la compararía con una mujer muy hermosa que nos contagiase con su alegría o con su tristeza a todos los que la rodeamos que suerte haber nacido en Sevilla ciudad bendita entre las ciudades donde la luz es recreo para la vista y el cielo modelo para colores de la paleta celestial hasta las noches parecen más diáfanas y transparentes con esa leve iluminación que parece venir de un lejano incendio estelar yo diría que por una vez el cielo recibe la luz de la tierra es sin duda esa luz la que hace creer al pobre millonario yanqui que purifica su yate en el Guadalquivir que el negocio grande en Sevilla sería poner una refinería de luces luces de Sevilla que persistís durante tanto tiempo en el espíritu que voz a un tiempo angélica y dramática apasionada o alegre arrebatada o mesurada aguda en exaltaciones o graves en quejas prima y bordón haría falta para cantaros el más humilde candil es en Sevilla faro de alegría y poesía sol de Sevilla luna de Sevilla luces procesionales de Sevilla copiándose en el límpido espejo del río luces vivas de dos ojos de mujer detrás de una reja el que os ve se convence de que vivió en tiniebla hasta ese feliz momento muy bien muy bien aplausos 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 Sevilla encanta deleita extasía Washington Irving en su célebre libro Cuentos de la Alhambra pone en boca del viejo cuervo el consejo al príncipe peregrino de amor y es posible que no encontréis un objeto de vuestra pasión en la amorosa Andalucía y sobre todo en la Gallarda Sevilla donde las gentiles bellezas de ojos negros bailan la zambra a la sombra de los naranjos es así la Gallarda Sevilla donde la noche se hizo día para dar la victoria al que luchaba contra el amorismo ciudad que guarda una virgen que reina entre los reyes esa virgen a la que acudes a ver salir año tras año incasablemente para pedirle los tres clásicos favores es así esta ciudad protegiendo a las abejas allá por los lejanos tiempos de Alfonso el Sabio para que aún se sigan comiendo las tradicionales torrijas de la Semana Santa Sevilla con tus noches estrelladas en los labios de la brisa va tu sonrisa grabada arumado con tus recuerdos o alegre por tus esperanzas estabas aquella tarde tu clásica vueltecita de sevillano y quizá casualmente caíste por la resolana las caídas hojas de los árboles al ser pisadas daban la sensación de un millar de velas encendidas que chisporroteaban alegremente y como estaba cerca ¿quién no entra? en la oscuridad del templo su cara únicamente iluminada por la acera tenía ese brillo característico de ella y sus ojeras se veían más pronunciadas más profundas y violáceas que nunca nada más entrar nos contagió su dolor y francamente un nudo una opresión un no sé qué se nos puso en la garganta a la vez incómodo pero agradable es su hechizo y comenzaste de nuevo aquella salve que quedó sin terminar en la calle Parra en la mañana del Viernes Santo y sin embargo a pesar de que al entrar allí te sentiste triste salías alegre porque la recordaste bajo palio en la madrugada del viernes en esa maravilla andante que además de llevar en su centro a la perla de los mares lleva una vara hecha de amor otra vara de tormento otra vara de dolor y otra vara de sufrimientos y el resto del varal señora de alegrías y de quebranzo de esta Sevilla que llora para calmar tanto llanto ¿cuántas veces te has vestido de Nazarene? ¿doce? ¿cuarenta? ¿o acaso más afortunado aún cincuenta veces? ¿y has considerado que cada vez que te daban el último toque a la cola era un año menos que te quedaba para hacer la estación eterna con él saliste de casa y al pisar la acera de la calle te erguiste como queriendo aportar más aire y más arbo aún al que ya de por sí sola tiene tu túnica de Nazareno por eso el Nazareno sevillano es el más elegante del mundo y ya una vez hecha tu estación de penitencia con qué pena te despojabas de ella te resistías a quitártela a pesar de que tus doloridos pies te pedían un largo descanso y sí te sentaste a descansar pero con ella puesta y es que se piensa que después de una estación de penitencia que puede ser de cuatro o de seis horas o más te queda esa otra penitencia de todo un año para volver a vestir ese mismo hábito que será tu negra mortaja o crema y verde que te ha de abrigar en tu eterno viaje y quién no piensa aquí como buzón timonel de la arrogancia y capitán Nazareno a quien su perfil moreno de gitana arquitectura le da pedestal y altura de emperador Macarén la tarde del domingo de ramo durmiose como mecida por una suave brisa de primavera en Sevilla durmiose la tarde al recibir el puro beso de los estrellos luminosos que la acera encendida arrancaba de los ojos de la amargura durmiose la tarde entre aromas de claveles y azahares entre los encajes de la suave luz casi vencida del atardecer más bello en Sevilla durmiose con el suave gusto de una amargura en los oídos durmiose la tarde cuando pasó la amargura por su puerta de cielo amarga vas en tu llanto virgen de la amargura y en tu pena lloras tanto que acrecientas tu hermosura y en la noche esplendorosa saldrá la primera estrella y cruzará el puente desbordado de ojo y la corriente del río se empinará para estar más cerca de ella y en la noche esplendorosa saldrá la primera estrella con su cara dolorosa estrella que es la más bella de todas las más hermosas por la noche esplendorosa va la virgen de la estrella puntualmente a las seis de la tarde del martes abrióse el templo jesuítico para dar salida a una fila de negros nazarenos y Bejarano luchó trabajó lo suyo pero al fin el Cristo abrió sus brazos a la larga calle Jesús del gran poder estrechando contra su pecho los balcones y ventanas es el Cristo que he visto en la calle más cerca hasta de ti ya con la cera encendida da una suave impresión de dolor que otras veces no se le ve así fue como lo he visto muchas veces y Dios quiera que pueda seguir haciéndolo toda mi vida y en el alma se te hace una opresión que lentamente va desapareciendo al compás de una oración que el balcón convertirá en saeta de primoroso bordado por martinetes y aquí el pregonero rinde su orgullo hincando la rodilla en tierra para decir aquel soneto yo quise hacerte un soneto señor y cantar tus maravillas mas se me quebró la voz y temblaron mis rodillas al contemplar tu dolor yo quise hacerte un soneto para pedir tu perdón pero me faltó el aliento se apagó mi corazón y entregué la idea al viento solo espero tu perdón por un soneto maltrecho que salió del corazón y se me quedó en el pecho no viste como cruzó la plaza del salvador el señor de la pasión no viste como al pasar junto a ti silencioso ni te miró siquiera con reproche por tantas veces como le ofendías ante tal humildad uno se siente aún más agobiado que él bajo el peso del madero y ante tal misericordia más arrepentido y culpable y el corazón musita una oración que morirá al llegar a los labios quien fuera señor clavel en tu paso plata pura y desde allí poder ver tu faz de amalga dulzura quien fuera señor farol con roja y humilde cera poder sufrir tu dolor porque tú no lo sintieras la tarde del jueves vio como cruzaba por la madalena la virgen del valle para describirla montero galvache dijo tal vez será que el amor conviente en gloria tu llanto y va subiendo a tu manto toda lágrima y dolor no sé qué pero tu temblor es a un tiempo noche y día entre el gozo y la agonía está tu pena tallada valle donde está sembrada junto al dolor la alegría en la amanecida de una mañana de viernes santos muchas veces hemos visto a ese calvario abarcando con sus brazos la calle de castelar y en esa luz pálida y sin brillo es su silueta lívida pendiente de la cruz pasa el calvario sin saetas sin música sin ruidos que turben la paz de la amanecida y mecido dulcemente con el andar de los costaleros se hunde una vez más en la oscuridad de un hasta el año que viene si Dios quiere y continúa la mañana haciéndose por momentos florida y perfumada caricia el vientecillo que apagará las luces del señor del gran poder al desembocar a su plaza de San Lorenzo pero sin embargo esta brisa se habrá calmado para no hacer daño al panal que arde en el paso de la macarena cuando desemboca en la calle feria todo será vibrar de entusiasmo rayando en el delirio cuando Manué y Angustia reciban en la luz de saetas de hasta cuatro en fila y culminará la mañana cuando en la calle Parra un balcón se haga filigrana de tercios y manantial de piropo de nuevo aquí el beso acertado de buzón pone la exacta descripción a ver quien dice que no o quien a negar se atreve que son ángeles de brisa los que sus varales mueven los que sus flores vigilan los que su palio sostienen los que escalando sus hallas sobre el cíngulo se mecen los que repujan su plata porque se sueñan en orfebres los que repican a gloria si camina o se detiene los que sobre su corona una salve le entretejen sus candelabros levantan y su manto le suspende a ver quien dice que no o quien a negar se atreve que la virgen macarena cuando por la calle viene se ha olvidado de llorar para reirle a su gente que con la voz le pide porque con la voz no puede a ver quien dice que no o a negar esto se atreve que no se muevan los pies duro con ella valiente llegó y pasó el domingo de ramos el lunes el martes santo la sublime madrugada de las esperanzas y los manueles y llegamos a la noche del viernes santo la tarde con negros nubarrones no presagiaba nada bueno pero se ha convertido en una espléndida noche las estrellas brillan más que nunca contagiadas de ese loco desasosiego nuestro porque otra semana santa más se nos va la luna del parecebe ilumina la calle de sorángela poniendo la sombra de una azotea cuajada de geranios a tus mismos pies en el suelo tú sobre las macetas si vuelves la cara al fondo de la calle nos encontraremos con una frase ya oída el miércoles en el miserere tibi soli pecavi y en el convento del espíritu santo se te hace todo un sinai de promesas ya se acercan 18 ciriales de un cortejo fúnebre que jamás conoció el mundo solo Sevilla tiene esta concesión ver el entierro de Cristo lo más parecido a aquel que tuvo lugar hace 1929 años el silencio es tan denso que duelen los oídos de tanto no oír nada solo el leve crujir del paso y el rozar de los claveles unos con otros todo silencio tristeza oscuridad suena la campana solo la campana suena y su voz es como un llanto en una noche serena es nuestra forma de ser así sin efectos melodramáticos de viernes santo y días antes caricaturas carnabelescas desatadas para lo peor nosotros los sevillanos pasamos de la mayor alegría a ese estado no triste de viernes santo y es porque pensamos que jesucristo tenía que venir y precisamente a eso a morir porque entonces si así estaba dispuesto y además para nuestro mayor bien hemos de entristecernos son los contrastes que ya definió de una forma tan perfecta nuestro amigo y pregonero íntimo don joaquín huelva y es verdad yo he visto a una muchacha rezar muy devotamente ante una imagen de San Antonio y en un momento súbitamente levantarse curiosa para ojear el encaje del paño del altar e inmediatamente volverse a ensimismar en su oración porque entonces nos van a pedir que estemos tristes precisamente en estos días si son tales días los que estamos esperando durante todo el año y no para jolgorio interno y misticismo externo sino para el recreo del espíritu que siente que está en Sevilla y que lleva su aroma en sus venas nunca nos comprenderá y en ello saldremos ganando que seguiremos siendo como siempre por más que digan universalmente Sevilla siempre tendrá la fama y el honor de ser la tierra de María Santísima y ya solo me resta agradeceros vuestra condescendencia para este breve pregón íntimo en el que sinceramente he puesto todo mi corazón y todo mi fervor de sevillano y ofrecérselo a la que volando vino a España para ser la reina de las marinas he dicho a la que volando para poder viven y pero ahí se viven a la que volve no a la que volve a la que volve maldezco de no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!